Cegámonos el cuerpo antes de que seguridad le encuentre. ¿Ideas? Ya. Compramos un cerdo y le damos el cuerpo. Comen de todo. Ay, claro, Cinco. Vamos a un rastro y traemos a un cerdo de 200 kilos. No es sospechoso para nada. Mi tío tiene una granja en Wisconsin y ahí hay lagunas de Popó. Son de 5 metros de profundidad y en invierno se congelan. Y mi tío nos dijo a mí y a mi hermana, no vayan a patinar a esas lagunas porque si te caes, te vas a ahogar en Popó y entonces en primavera no va a quedar algo restante de tu cuerpo. ¿Tú y tu hermana tienen alguna forma de discapacidad mental? Porque si yo encontrara un lago de Popó congelada, literalmente lo último que preguntaría es ¿Podemos patinar sobre eso?